Yo siempre cuento que como hombre me porté muy mal con ella y ella ha estado ahí. Entonces, todo creo que... ¿Por qué te portaste mal con ella? Y porque fui muy infiel en un momento de una vorágine de trabajo en donde yo era totalmente desconocido para mí. Era como que era la noche, yo no tomaba, empecé a tomar. Conté con tu abuela que me hice alcohólico, empecé a consumir whisky de una manera... ¿Todo esto fue en la época de Ráfaga? Sí, y nada, me descontrolé, o sea, fue algo que superó mi control, o sea, perdí el control de mi vida. ¿Y eso por qué? ¿Por qué uno puede llegar a perder ese control viniendo por ahí de algo como más controlado justamente? Y por la falta de experiencia, quizás yo me crié en un lugar muy humilde, empecé a trabajar a los 12 años de peón de albañil. Muchas veces me tocó salir a juntar cosas de la calle y cartón, lo que sea, para venderlo y comprar harina, yerba. Yo me acuerdo que iba a pedirle el cebo a la carnicería, que te lo regalaban para fritar y hacer tortas fritas y mate cocido. Y vivíamos a eso. Entonces, cuando me llega todo esto de la música, que logro entrar en un grupo reconocido como es Ráfaga y empecé a viajar por el mundo... Te superó. Eso me fue, sí, algo que no lo pude controlar. Era totalmente desconocido para mí. Y llegar a un lugar y de repente que era todo muy fácil. Claro. Y eso me llevó a perder el control. ¿Y qué te hizo volver? Es mi hija. Ah. Sí. Que, bueno, hoy ya tiene 14 años, cumple 15 el año que viene. Es el amor de mi vida, junto, bueno, con mi esposa y mi hijo que acaba de nacer, Mateo. Me emociona contar esto, pero sí fue mi hija. La vi a sus 6 años pidiendo ayuda porque decía que nosotros nos íbamos a matar, que nos íbamos a separar. Pidiendo ayuda a una persona que no éramos nosotros los padres, ¿no? Y ese día sentí que estaba perdiendo el control de todo y que no... Porque creo que el problema empieza cuando vos te das cuenta que perdiste el control. Mientras uno tiene el control, cree o considera que tiene el control, va todo bien. Ah, esto lo puedo manejar yo y... Bueno, ahí entregué mi celular, que se lo den a mi esposa. Yo hoy, o sea, es un alivio para mí poder dejar el celular, que lo pueda agarrar mi hija, mi esposa. Yo antes era una bomba de tiempo eso. Claro.